hola a todos nuevamente estoy aquí para compartirles una reflexión no tenía el día de hoy pensado grabar este vídeo pero he estado pensando en las águilas y en base a eso quiero compartirles algo un tanto improvisado pero con todo mi corazón a todas las personas que lleguen a escuchar o mirar este vídeo en bien a esta reflexión le he titulado mentalidad de águila realmente es una reflexión que tengo escrita desde hace ya tiempo muchos meses y pero no había realizado un vídeo en base a esta reflexión y hay algo que quiero compartir contigo para que me conozcas un poco más mi nombre es arnoldo márquez y en un inicio no me gustaba mi nombre y decía arnoldo son así como que no sé no suena dulce suena como que arnoldo y este no se me lleva un hombre padre o un hombre común sino un hombre muy poco usado y realmente es un hombre muy poco usado pero he pasado el tiempo y me puse a investigar el significado de mi nombre y mi nombre tiene dos significados uno es águila que mira desde lo alto y el otro es fuerte como el águila y me sorprendió que los dos significados llevarán el águila y yo dije pues no me considero una persona fuerte pero bueno este en en otros tiempos el significado del nombre era demasiado importante prácticamente determinaba lo que la persona iba a hacer o el propósito de la persona entonces yo me imagino que mis padres no pensaron en el significado de mi nombre pero no creo que sea una casualidad que yo me llamé arnoldo y y mi nombre se como se comenzó a ser especial para mí cuando fui comprobando que que realmente había una fuerza en mí para sobrellevar las situaciones difíciles que pasaban en mi vida pero realmente esa fuerza no venía de mi interior sino de jesús que es mi fuerza que es su gracia la que me sostiene cada día bien en base a las águilas en base a este animal tan tan especial y para los mexicanos es muy especial porque es el símbolo de nuestra bandera tiene una águila devorando una serpiente y algo algo que me llama la atención es que en la biblia dios nos compara con las águilas dios compara a su pueblo dios compara a la iglesia con las águilas y es porque dios la diseñó de una forma tan especial y tan tan asombrosa que es de lo que hoy te quiero compartir en isaías el libro de isaías capítulo 40 versículo 30 y 31 dice así los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán dice pero los que esperan a jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas y me doy cuenta de que para dios toda su creación es especial pero el águila en particular tiene un diseño especial al cual dios nos compara o dios nos asemeja y nos dice de una forma simbólica o metafórica vas a levantar alas como las águilas si tú esperas en mí tal vez sientes que vas volando bajo tal vez sientes que vas comiéndote el polvo pero el señor nos dice a través de este pasaje que si tú esperas por él vas a levantar alas como las águilas y es algo que a mí me asombra porque el águila es un animal tan especial tan lleno de fuerza de fortaleza es como si fuera la reina o el rey de todas las aves el águila es tan especial y hay algo que me asombra del águila al estudiarla y es que el águila siempre vive en las alturas siempre está en las alturas el águila el águila no vuela abajo el águila siempre está volando en lo más alto está volando siempre el águila y realmente eso es lo que a dios quiere para cada uno de sus hijos quiere que tu mentalidad vuele sobre todas las cosas que tu corazón vaya más allá de lo ordinario que que puedas ir hacia lo extraordinario hacia donde el señor habita donde el señor se mueve y el águila no es como todas las demás aves que andan caminando sobre la tierra y comen cosas tan sencillas que hay en la tierra sino eso es un animal es un nave que vuela en las alturas y desde desde las alturas con esa vista tan aguda que dios le dio puede mirar a su presa y solamente baja para cazar y nuevamente vuela hacia las alturas para ir devorar su presa o para llevarle alimento a sus hijos y es una es un animal tan prudente o tan astuta que baja para cazar y se va a lo más alto donde ningún animal salvaje pueda devorarla donde ningún animal salvaje pueda atrapar a sus crías donde ningún animal salvaje la pueda molestar cuando ella esté comiendo sus sagrados alimentos es una es un ave tan tan impresionante que que cada vez que la estudias más y la conoces más dices wow dios es inmensamente perfecto inmensamente creativo y detallista con todo lo que él hace dios sabe lo que hace él no se equivoca y esta es esta ave es tan asombrosa por esta razón el águila vive en las alturas entonces dios quiere que tú y yo tengamos una mentalidad de águila que no nos conformemos que no seamos mediocres que que si estamos caminando en la tierra metafóricamente entendamos que nacimos para volar fuimos creados para volar en lo alto no fuimos creados para andar en lo ordinario no fuimos creados para andar y vivir como todo el mundo vive en las corrientes de maldad que hay en el mundo sino que fuiste creado para ir más allá para volar para vivir en lo espiritual para vivir donde se mueve el poder de dios para eso fuimos creados para andar en las alturas y así como el águila vuela tan alto para que nadie la devore así nosotros podemos volar en cristo podemos volar en cristo y si estamos en cristo si estamos volando con él no hay nada nada que se pueda poner contra alguien en el cual habita el señor entonces esto es lo que esta es una de las similitudes que tenemos con el águila es algo que debemos que podemos aprender de ella otra cosa que que tienen en cualidad las águilas dice es que dice que solamente se aparean en las alturas mientras vuelan te das cuenta las águilas se aparean en las alturas mientras vuelan de la misma manera para que ningún animal vaya a querer atacarlas son sumamente inteligentes y saben dónde hacer las cosas en segunda de corintios capítulo 6 versículo 14 dice así dice no usunáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas el águila sabe que si se encuentra a otra ave en las alturas sabe que es sabe que es un ave con su misma capacidad sabe que es una ave con su misma inteligencia sabe que es un ave que no anda en la mediocridad sabe que si que si se encuentra con otra ave que está volando en la misma altura sabe que ella sabe que es de su camada sabe que es de su rango sabe que es de su nivel entonces el señor nos enseña a través de su palabra la importancia al unirte con alguien no te unas con alguien que piense diferente a ti principalmente en el punto de que no tenga a Jesús como su señor otra cualidad del águila es que ella construye su nido entre las rocas entre las rocas entre las rocas ella pone su nido para proteger a sus polluelos para que nada le suceda para que nada les pase ahí tiene el águila su nido es como les decía es sumamente inteligente es sumamente astuta protege a los de su casa y cuando tú eres sabio entenderás que si tú construyes tu vida que si tú construyes tu hogar tu casa sobre jesucristo que es la roca de vida eterna nada te va a pasar si tú construyes tu casa sobre la roca van a venir lluvias van a venir vientos van a venir ríos va a venir viento con mucha fuerza y nada va a destruir tu casa construye tu casa construye tu casa sobre la roca que es cristo otra de las características del águila es que las águilas no le huyen a las tormentas las águilas no le huyen a las tormentas de vientos recios al contrario las enfrentan y vuelan en contra de ellas para que con la misma fuerza en que viene la tempestad ellas puedan volar aún más alto el águila aprovecha las tempestades para volar a otro nivel te das cuenta de esto todo lo que sucede en la vida de alguien que ama a dios obra para bien aprovecha las tempestades y las tormentas para volar más alto para subir a otro nivel otra característica del águila es que ellas soportan el doble de su peso soportan el doble de su peso dios ha puesto en cada uno de nosotros una capacidad de soporte una fuerza que no viene de nosotros sino que viene del señor mismo y esa fuerza no solamente es para sobrellevar nuestras cargas sino para poder llevar las cargas de los demás en galatas 6 2 dice sobrelleva los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de cristo amar a tu prójimo como a ti mismo hay gente que puede decir no puedo más con mis cargas pero cuando tú le dices al señor me rindo en mis propias fuerzas no puedo dios te capacita con su poder te llena de su fuerza y no solamente comienzas a llevar tus cargas sino que llevas las cargas de tu prójimo otra característica de las águilas es que las águilas pueden volar mirando al sol te das cuenta nosotros como hombres miramos los rayos del sol y se nos dubla la vista y tenemos que voltear hacia otra parte las águilas tienen esa fuerza en sus ojos que pueden volar directo al sol sin que el sol les cale sin que el sol las irrite sin que el sol las deje ciegas así es su vista y así debe de ser nuestra mirada mirar al sol de justicia que es jesucristo no nos va a causar ceguera al contrario ese sol va a alumbrar nuestro camino para saber a dónde ir vamos a ser guiados por su voz vamos a ser guiados por su mirada y nunca estaremos confundidos sabremos hacia dónde vamos dice el salmo 23 4 aunque alguien aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando podemos mirar al sol de justicia sin que nos consuma y su gracia nos sostiene en medio de cualquier situación adversa éxodo 14 14 dice jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos salmos 46 10 dice estad quietos y conoced que yo soy dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob cuando estamos en la roca cuando estamos en cristo no hay nada de que temer mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y algo más que pasa en las águilas es que cuando ellos cuando ellas pasan los 40 años de vida su cuerpo es renovado cuando cuando llegan a los 40 años de vida muy similar a una evolución que pasa en el hombre o aún a una nueva etapa que pasa en el hombre y en la mujer a los 40 años de vida las águilas tienen que tomar una decisión muy determinante o dejarse morir o enfrentar un proceso de restauración en su vida a los 40 años las águilas la el águila que decide seguir viviendo se va a lo más alto para esconderse en una cueva y en esa cueva pasa un proceso de 150 días donde su pico comienza a caerse le pero sabes cómo comienza a caerse le lo comienza a golpear duramente contra la roca hasta que su pico se despedaza y tiene que enfrentar ese dolor y nuevamente el dolor donde un nuevo pico comienza a salir otro proceso doloroso que pasa el águila es que todas sus plumas comienzan a caerse le empieza a mudar sus plumas sus garras sus pezuñas también igual comienzan a caerse le al ser golpeadas con la roca y comienza a brotar unas nuevas pezuñas un nuevo plumaje y un nuevo pico todo este proceso lleno de dolor lo soporta el águila en un proceso de 150 días y el águila vuelve vuelve con más fuerza vuelve a levantar las alas y a volar en lo más alto tal vez estás pasando por un proceso doloroso como el águila tal vez tu plumaje está siendo renovado tal vez tu pico está siendo cambiado tal vez tus pezuñas están siendo nuevamente a surgiendo nuevamente después de haberlas despedazado contra la roca pero ahí está Dios contigo ahí está Dios contigo y no son tus fuerzas son las fuerzas de Dios es su gracia la que te sostiene es su gracia la que me ha sostenido a mí dice el salmos salmo 92 14 aún en la vejez fructificarán dice estarán vigorosos y verdes dice su palabra el justo florecerá como la palmera dice aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes Dios tiene un propósito con tu vida no importa la edad que tú tengas acepta como el águila enfrentar las tormentas acepta como el águila ese proceso de restauración de cambio de su plumaje de sus alas no importa el dolor todo obra para bien y saldrás de esa cueva y volarás nuevamente más alto renovado renovada con nuevas alas con nuevo plumaje con un nuevo pico y con unas nuevas garras con más fuerza que nunca atrévete atrévete a aprender del águila atrévete a someterte a las manos de tu creador ya atrévete a aceptar ese propósito que tiene para tu vida y vuela más alto vuela más alto con una mentalidad de águila con una mentalidad extraordinaria y no una mentalidad ordinaria como todos los demás sé fuerte como el águila mira desde lo alto como el águila que Dios te bendiga